Tú me cambiaste, le diste sentido a mi vida Cuando sentía el alma perdida, apareciste Tú mi Dios Tú me cambiaste, no viste en mí mis pecados Viste un corazón arrepentido que suplicaba Por tu amor Y entraste en mí, sanaste el dolor Me diste tu cuerpo y sangre, mi Señor Y fue para mí el momento, el momento más hermoso que viví Tu me cambiaste Milagro de amor Y fue para mí el momento, el momento más hermoso que viví Y entraste en mí, sanaste el dolor Me diste tu cuerpo y sangre, mi Señor Y fue para mí el momento, el momento más hermoso que viví Que viví, que viví Oh, oh Me diste tu cuerpo y sangre, mi fiel Yиты tu cuerpo y sangre, mi Señor Y eşito, mi Señor ¿Quiénito fue?